Ruta 8, Blas Garay, un accidente entre un camión de gran porte y un vehículo pequeño, una situación que verdaderamente fue tremenda porque hubo una víctima de 20 años, un joven que resultó víctima de este accidente. ¿En qué circunstancias se dio, Robert? Y sobre todo, ¿es una zona peligrosa? ¿Cuál fue el motivo de este accidente? Buen día, Robert. Bueno, Santiago, buen día. Y esto ocurrió anoche, a las 20 horas aproximadamente, altura del kilómetro 150, Ruta 8, camino que va a Villarrica. O sea, es el trayecto entre Coronel Ovidio y Villarrica, unos 3, 4 kilómetros antes de llegar al puente sobre el río Teví-Cuarení. Una recta, es un campo. Y amativamente, los investigadores y sobre todo los peritos están tratando de determinar la causa del accidente. Todo va a indicar de que la joven, 20 años de edad, salió del carril y ingresó en el carril contrario. Una altísima velocidad, un choque frontal contra un enorme camión cisterna que transportaba combustible hacia la zona de Coronel Ovidio. Y el vehículo literalmente fue destrozado. Voló el motor. Esta mujer de 20 años de edad, Celia Luján Martínez, perdió la vida de manera instantánea. Es una joven conocida aquí en la sociedad dovetense. Profundo dolor en el seno familiar, consternación entre sus amigos jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué pasó? De acuerdo a los primeros datos, la mujer estaba con un cuadro bastante represivo. De acuerdo, digo una vez más, a los datos manejados por los investigadores. Por un lado, la policía criminalística y por otro lado, la fiscalía de turno que tiene a su cargo la investigación de este hecho. Lo cierto y lo concreto es que se perdió una joven vida, Santiago. Bueno, lamentable realmente un accidente que deja una víctima en estas condiciones. Digamos, ¿hay forma de saber en marco de esta investigación si los vehículos tenían seguros, si eso ya está cubierto también de alguna manera todo lo que tiene que ver con los daños y todo lo posterior que habrá que cubrir, Robert? El camión Cisterna sí está con seguro. Tiene la cobertura de un seguro. El vehículo menor, un Toyota ISC, así como están las cosas, al parecer no cuenta con seguro. Esa es la situación en torno a este grave accidente, lamentable suceso ocurrido anoche en la zona de Coronel Ovidio. Bueno, Robert, gracias señor muy amable. Hasta cualquier momento, Santiago. Hasta luego.